¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV. Vamos a comenzar por el departamento de Riberas con Alexis Reyes y una historia de vida de un escritor muy particular que presentó una nueva obra. Vuelvo al fin esperanzada que tú me quieras también. Bueno, he tenido la oportunidad de haber recorrido ya casi todo, prácticamente todo Uruguay, algunas provincias de Argentina y Río Grande y Santa Catarina de los brasileños. Y bueno, en distintos escenarios, distintos festivales, encuentros de danza, algunos congresos y la parte profesional también en algunas actividades específicas, culturales, espectáculos, shows y cosas así que nos llaman. Sí, el verso va de la mano, o sea, no son todas las danzas que tienen el verso, pero algunas variedades dentro de la danza folclórica tienen esa particularidad de que se para el baile en un momento para decir una relación, que le decimos nosotros, donde ahí va un poco la picardía o el galanteo y generalmente la dama o corresponde aceptando o largándole un disparate que se vaya lejos. Eso es parte del juego también que hace a la danza y el verso está metido en esa particularidad que tiene. Y va de la mano de esto de la danza misma, porque para emplear distintos versos cuando hacemos pericones o un gato con relaciones, que también es otra danza que tiene verso, a veces siempre se recurren en los grupos de danza a los mismos, a los versos de siempre, aquellos que ya están conocidos por otras obras. Entonces, en algún momento se nos ocurrió haber escrito versos propios, o para la ocasión, si en el caso fuera en un pericón, y bueno, y ahora esta obra termina siendo el resultado de una colaboración que hicimos con la Comisión de Patrimonio, con el Departamento Inmaterial, cuando se hizo el inventario en este periodo largo desde la pandemia hasta ahora, donde se logró la declaración del pericón como bien patrimonial en junio ya del año pasado, 2023. Estamos a un año de esa declaración. Y quedaron esos versos medio sueltos por ahí, que fuimos trabajando con la Comisión, y ellos, o sea, la encargada del departamento nos decía, bueno, tenés que largar un libro, no guardes esos versos en algún cajón que queden perdidos por ahí. Y bueno, así fue. Escribimos otro tanto más de versos para llegar a esta obra. Y luego le dimos un preámbulo hablando del verso, de la poesía criolla, nuestra realidad acá de frontera, que tenemos versos en Portuñol, situaciones muy específicas nuestras, ¿no?, de la frontera. Entonces todos esos versos quedan plasmados aquí en esa creación nuestra. Y bueno, sale a la luz ahora ese trabajo que resulta de todo ese esfuerzo que se hizo junto a la Comisión de Patrimonio. Soy mujer, soy coraje, fronteriza, estrella, trabajo, pelea y canto, las cosas de mi frontera, el arte es mi pasión, el amor es mi bandera, el arte es mi pasión, el amor es mi bandera. Los diseños, los dibujos, ilustran cómo lo fuimos armando esos versos que fueron surgiendo, que fuimos creando y les dimos un cierto índice por categorías, por darle un ordenamiento. Entonces armamos, a mitad del libro tiene un índice temático de estos versos. Y luego los dibujos que son realizados, son croquis a manos, hechos a lápiz por mi madre, los ilustran la gran mayoría de estas categorías, o sea, el rancho, el paraje, el lugar, el romance, el romance criollo, promesas, ¿no? Por ejemplo, cómo el gaucho le gusta prometer a algo o a alguien, o pide en oración a algo. Entonces cada una de estas categorías también tienen unas ilustraciones que tienen que ver con la intención de esos versos. Entonces ahí introducimos también otra beta artística de este lado de la familia, que es mi madre con los dibujos, que también es su primer trabajo. O sea, tenemos un trabajo de dos artistas plasmados en el libro. Fiesta linda la que vine pa' encontrarme con la prienda. Yo que soy algo goloso, me la llevo sobre riendas. Ahí contesta, ¿no? No alardés, festicholo, no lo veo tan preparau. No has traído ni un ticholo, pajarraco desplumau. No me hagas el verso, es el título de esta nueva obra. Le agradecemos a Alexis Reyes por este informe. Gracias. Gracias.